Esto es... Está escrito, está escrito Extraordinarios temas de reflexión que enriquecen el alma Está escrito en voz de Raúl Vázquez Medrano La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante Libro de los Proverbios, capítulo 9, verso 13 En el capítulo 9 de Proverbios encontramos una metáfora interesante Pinta a dos lindas mujeres que invitan a las personas a seguirlas La primera de ellas es la señora Sabiduría La otra es la señora Insensatez El versículo de hoy afirma que la locura, la insensatez Es como una mujer apasionada La palabra hebrea da a entender que ella es seductora Voluptuosa, glamorosa y atractiva Tiene la facilidad de conquistar y cautivar a mucha gente Pero por detrás de todo aquel aspecto maravilloso Se esconde un ser ignorante Ignorante no es aquel que no sabe El no saber es el comienzo de la sabiduría ¿Cómo podría el hombre haber inventado o descubierto tantas cosas Si al comienzo no hubiese ignorado las informaciones que lo llevaron a investigar? Ignorante es aquel que cree que sabe Cuando en realidad no sabe nada Dice el texto Cuenta la anécdota que Un ignorante llegó a casa con hambre Buscó algo entre las cosas que la esposa acababa de comprar Tomó una barra de jabón Y cuando ya estaba llevándolo a la boca La esposa lo interrumpió ¿Qué está haciendo? Eso es jabón Es queso Respondió el marido con firmeza Pero querido Fui yo que lo compré Yo compré jabón Yo ya te dije que es queso Afirmó el esposo Mientras daba la primera mordida En un instante se dio cuenta de su error Era jabón Pero continuó masticando Mientras la espuma le salía por la boca Y la esposa lo miraba espantada ¿Qué estás mirando? Respondió él ¿Tiene gusto a jabón? Pero es queso ¿Usted se está riendo? Pues déjeme decirle que todos los días En todos los lugares Puede encontrar usted personas ignorantes Usted y yo corremos diariamente El peligro de caer en las trampas De la seductora insensatez ¿Cuántos hogares sufren? ¿Cuántos negocios quiebran? ¿Cuántas carreras se destruyen? ¿Cuántas relaciones se rompen Por causa de la insensatez? Es necesario buscar siempre El camino de la sabiduría La sabiduría llama Toca a la puerta del corazón El corazón quiere entrar en la vida De las personas En los hogares y en las empresas Pero no derriba la puerta Es necesario que alguien Abra la puerta del lado de adentro Finalmente haga usted de este día Un día de sabiduría Sea humilde y receptivo A los consejos divinos Y no olvide que la mujer insensata Es alborotadora Es simple e ignorante Porque está escrito No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca De Jehová Usted ha escuchado Un tema más de Está escrito Está escrito Invaluables temas reflexivos Para enriquecer el alma No se pierda el próximo En voz de Raúl Vázquez Medrán 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 En voz de Raúl Vázquez Medrán